Explotemos las redes sociales de una forma correcta. Siempre lo he dicho y con esto me despido. Todos tenemos un teléfono celular que se le conoce como teléfono inteligente, pero ya no se sabe quién es más inteligente, si el teléfono o tú. Sí, 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 porque o eres un consumidor de redes o eres un desarrollador de redes. O el teléfono te consume o tú haces que el teléfono trabaje para ti. Por eso dejemos de perder tiempo. Ahí estamos en TikTok. Ah, no, es para el revés, ¿verdad? Facebook. Ay, mana, ya viste que dejemos de perder tiempo. Hoy por hoy la tecnología, la interconexión con una buena edificación. Mira, la curiosidad mató al gato, ¿sí o no? Y también al vecino y a la comadre. Entonces, si tú empiezas a subir fotos del evento, que estás con un líder, con otro líder, la gente por curiosidad te va a decir, oye, mana, ¿dónde fuiste? Oye, compadre, ¿dónde fuiste? Y entonces viene la edificación que acabo de compartir contigo. Creas el deseo. Y yo quiero ir a eso, quiero saber de qué se trata. Así que equipo, recuerda que llegó el momento de despertar. Si después de dos años de pandemia, todo el proceso que de punta a punta en todo el mundo hemos vivido, si después de este proceso que hemos tenido la oportunidad de adentrarnos a nuestro corazón, de darnos cuenta de lo que tenemos que sacar y lo que tenemos que meter, si después de estos dos años y con este evento no despiertas, mejor si vete el intervalo y me caí. ¡Despierta! Un plan más, un seguimiento más, una invitación más. ¡Dale, dale, 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 dale! Porque tu futuro, tu libertad, te está esperando. ¡Dale, dale, 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 dale